¡Suscríbete! Muy bien, Jesús, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días, ¿cómo están? Bien también, Jesús, muchas gracias por la entrevista. Te quiero preguntar, primero que nada, ¿qué es lo que llevó a Toshiba Global Commerce Solutions a firmar justo esta alianza con Mibi Trade? Mira, principalmente, bueno, mi nombre es Jesús Hurtado, de Toshiba Global Commerce. Entonces, lo que llevó es, desde el 2015, con la finalidad de aumentar el portafolio, en este caso Mibi Trade, de poder vender soluciones integradas relacionadas con el punto de venta. Esto llevó adicionalmente a que nosotros tenemos un grado de incidencias menores al 2%, y, en su caso, Mibi Trade tiene un portafolio de clientes con los cuales venía buscando el poder ofrecer una solución a nivel local, pero de talla internacional. ¿Qué esperan con esta alianza, Jesús Hurtado? Hola. Hola, hola. Perdón. ¿Qué esperan, Jesús Hurtado? Habla Oscar Sosa. ¿Qué esperan con esta alianza que acaban de firmar? Mira, ¿qué esperamos? Uno, es penetrar el mercado, incrementar nuestra presencia. En este año vamos a cumplir siete años como Toshiba Global Commerce, y lo que queremos es que puedan localizarnos como el líder indiscutible en soluciones de punto de venta para lo que es la industria del retail. Y cuando hablo del retail, no es únicamente en tiendas de supermercados. En este caso, Mibi Trade tiene presencia en lo que son tiendas de hospitalidad, que en este caso sería el ámbito restaurantero, y tiendas de moda, como Axo en este caso. Buenísimo. O sea, Jesús, ¿qué relación existe entre la moda y el consumo de servicios tecnológicos? Mira, actualmente estamos avanzando en todo lo que es la forma de compra. Ahora, no estamos, tenemos a lo que son las nuevas generaciones, los milenials, y ellos están buscando una compra o un trato distinto. En nuestro caso, como Toshiba, utilizamos nuestras soluciones de omnicanalidad y dividimos principalmente lo que son en la industria del retail al punto de venta fijo, desmontable y móvil. Entonces, de esta forma, tenemos diferentes formas de poder tratar y tener el contacto con nuestros clientes. Jesús, ¿el portafolio de Toshiba se amplía con esta alianza que acaban de firmar? Mira, precisamente Mili3 se ve beneficiado con este portafolio que nosotros hicimos en el 2018, un refresh muy importante. Como les comentaba, los tres tipos de punto de venta que vendemos, hay algo muy importante que es comentar, que los self-services o los servicios que cada vez están buscando más los usuarios nos van a permitir el poder brindar mejores opciones a lo que son nuestros clientes. Ok. Oye, Jesús, y una pregunta que no podemos dejar de hacer es, ¿esta alianza tiene contemplada la responsabilidad social y ambiental de la región donde van a empezar a colaborar? Sí, es correcto. Nosotros somos una empresa que estamos comprometidos con el medio ambiente y con la sociedad. Todos nuestros equipos, en la forma como se fabrican, cuentan con materiales reciclables. Y en este caso, en todo lo que es la implementación de poderlos empaquetar, todo es 100% reciclable. Muy bien. Última pregunta, Jesús, para ya despedirnos. ¿Qué esperan del siguiente trimestre o fin de año con esta nueva alianza en cuestiones de números? ¿Van a aumentar, van a disminuir, están permaneciendo? ¿Cómo estamos en México? ¿Cómo está Toshiba en México actualmente? Toshiba en México está creciendo. Nosotros estamos, actualmente no puedo decir los nombres, estamos trabajando precisamente para poder dar un comunicado de prensa, pero tenemos nuevos logos con compañías que cuando las escuchen se van a quedar ahora sí que con el ojo cuadrado. Entonces, estamos creciendo. Son compañías de moda y son compañías también restauranteras. Y tenemos una visión de poder tener crecimiento. Y bueno, algunas cuestiones financieras no las puedo comentar en este momento, pero en cuanto podamos y tengamos validación, podemos regresar con ustedes con mucho gusto. Claro, se has invitado aquí al programa. Buenas noticias, nos da gusto que todo crezca. Claro que sí. Pues agradecemos mucho la llamada telefónica y por este enlace muy bueno para la red digital y para Toshiba. Gracias Jesús. Muchas gracias a ti Oscar, que tengan excelente día. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Pues fue Jesús Hurtado, e-commerce de Toshiba. Muy bien. Seguimos con el programa. Muy bien. Tenemos una casulita rápida sobre la Ibero. Gracias. Gracias.